Vamos con la secuencia de Hueviando con las Rulitos y La Bestia en Computación. Vamos a verlo. ¡Qué espectacular! ¡Qué sincronización! ¡Gracias, señor! ¡Tres meses ensayando con Julio Ceballos! ¡Estamos listos! ¡Te equivocaste! ¡Bestia, te equivocaste! Estamos preparados para el programa Gistela. ¡Qué coreografía tan espectacular! Bienvenidos a una nueva secuencia de Hueviando con las Rulitos. Síganos escribiendo preciosos corazones de melón a www.globaltv.pe Mándennos los correos y vamos a leerlos. ¿Qué cosa? ¿Qué estás haciendo? ¡Comida! ¡Bestia! ¡Piensas solo en comer! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Yo soy La Bestia en Computación. ¡Pero la Bestia es ella! ¡Está abierta! ¡Ladra, Lobo! ¡Ya, ya! ¡Va! ¡A mi faula! ¡A mi faula! ¡Pero ladra! ¡Un ladrido! ¡Para todo el público que quiere escuchar tu... ¡Guau! 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 ¡Está abierto! ¡Vamos con el primero! ¡Ya! ¡Vamos con el primero! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos con el primero! ¡¿Quién nos escribe Bestia en Computación?! ¡No! ¡Nos escribe Susan! ¡Susan, preciosa! ¡Hola a todos! ¡No! ¡Nunca me pierdo! ¡Hola a todos! ¡Sí! ¡Estamos en el noticioso! ¡No! ¡Está saludando a nosotros! ¡A los que integran! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Ya, ya, ya! ¡Pues avisa, bestia! ¡Apúrate! ¡No! ¡Nunca me pierdo el programa! ¡Yo tampoco! ¡Nunca me pierdo nada! ¡Todo lo cierro bajo llave! ¡Yo no, Vanessa! ¡Parece que has perdido tu cerebro! Bueno, ¿qué más? ¡Está chévere! ¡Lo sigo desde cuando estaban en otro canal! ¡Y soy de Piura! ¡De Piura! ¡De Piura! ¡Un aplauso para la ciudad blanca de Piura con este miski maravilloso! ¡Qué cosa, bestia! ¡No! ¡No seas bestia, mi querido salió familiar! ¿Por qué? ¡Escucha, escucha! ¿Qué pasa? ¿Qué dije? La ciudad blanca es Trujillo. Oye, escúchame. ¡Trujillo! Igual están en Perú. ¡Bestia! ¡Otra bestia! ¡Es Arequipa! ¡Arequipa! ¡Sopla bien, bestia! ¡Sopla bien! ¡A los pirulenses! ¡Gracias! ¿Quién mandó? ¿Qué pirulense fue el que nos mandó el correo? Lo mandó Susan. Susan. ¡Un beso! ¡Gracias! ¡Preciosa! ¡Otro correo! En Piura hay buenos fotos. ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Chicha! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Manda el otro cibercorreo del espacio sideral a Pryde! ¡Con 200! ¡Ah! ¡De potencia en un kilowatt! ¡Ya! 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 ¡Este lobo! ¡No! ¡No se escribe! ¡Atención! ¡Niky! ¡Niky! ¡Señor! ¡Niky! ¡Mierda Rosini! ¡En la vida! ¡El programa es muy divertido! ¡Sigan así! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito precioso! ¿Dónde está Giovanna Castro y José Mujica? ¡No! ¡Se ha olvidado! ¡Esta es otra bestia también! ¡Otra bestia! ¡Qué bestia! ¡Por favor! ¡Sigan más específicos! ¿Cómo se llaman? ¡Niky! 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 ¡Un virus a la máquina! ¡Un virus a la máquina! ¡Un virus! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Un virus! ¡Yo tengo la solución! ¡Un ratito! ¡Yo tengo la solución! ¡Esta bestia! ¡Aquí en mi cajita tengo todo! ¡Primero necesito! ¡Primero está auxilios! ¡Aquí tengo aceptil, inyecciones! ¡Gracias! ¡Hay que secar la fiebre! ¡No! ¡¿Qué? ¡No seas bestia! ¡No! ¡Es un virus cibernético! ¡Un virus cibernético! ¡Algo como el Chedi Chacoli! ¡No entiendo! ¡Qué bestia! ¡Ya nos vamos a... ¡Ya, ya, ya! ¡Lanza el otro correo! ¡Voy a dejar acá el hospital señor! ¡Gracias! ¡Lee bestia! ¡Rápido! ¡No, no, no! ¡Voy a entrar rápido! ¡Ya! ¡Lo tienes ya! ¿Qué tienes? ¡Te noto jadeando! ¡No! ¡No se escribe! ¡Loca! ¡Eres loba tú! ¡DJ Supervisor! ¡DJ Supervisor! ¡Por favor! ¡Cueven el doblaje! ¡Donde sale Peluchín y Sofía peleándose! ¡Así es! ¡Eso siempre pelean, corazones! ¡No! ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¡Lo hace en el VHS! ¡Lo tenemos por supuesto, Lobo! ¡En VHS! ¡Para DJ! ¡Tenemos el video! ¡Lo lanza señor director! ¡Adelante! ¡Pato! ¡Tengo que cruzar yo primero a la pista! ¡Tú eres pato, no dama! ¡Pareces un chicle, Sofía! A ver, sección Bebitas, ¿dónde es? A ver, ¿cuál es mi número? Mi número de mesa es 6969. Ahí está tu nombre, ahí está, ahí está. ¡Ah, ya! Asterisco 69. ¡Gracias, papi! De nada, chivo tierno. ¡Ay, gratina es gruesa la voz! ¡Suéltame, que me agarra, chinchosa! ¡Calla, chivato! ¡Mire, he votado por Keiko! A ver, ¿por qué ha votado tu peluchón? ¡Habla, Barrabás! ¡Voté por el comandante! ¡Yo voté por Baruch! ¡Es el hombre! ¡Gracias a él tengo contrato en el canal! ¡Viva Baruch! ¡No sé por qué no lo vota este! ¡Se levanta todo el personal del canal! ¡Ya no se puede! ¡Es un pervertido este pato! ¡Sí, pero gano más que tú! ¡Qué desubicada sociedad, Franco! De verdad, es bonita, preciosa, pero desubicada. Hace unos comentarios totalmente fuera de lugar. ¡Espectacular! ¿Qué estás haciendo? ¿Ves? ¡Ten computación! ¡Una pulga! ¿Dónde? ¡Encuéntrala! Porque esas son malas. Te pican y te sangran. Oye, ahora que te veo bien, te pareces a Peluchín. Él se parece bien. ¡Qué diferente! Muchas gracias, señores. De verdad, monstruitos, ya llegamos al final de nuestra secuencia. ¡Hueveando con la rulita! ¿Qué estás haciendo, miño? ¡Yo no tengo pulga! ¡Hueveando con la rulita! ¡Hueveando con la rulita! Síganos escribiendo a www.globaltv.pe Vamos a contestar todos sus correos. Hagan clic en el noticioso y se contactan con nosotros. ¡Qué lindo nos salió la secuencia, no, monstruito! ¡No, no salió! ¡Monstro, monstruo! La próxima te bañas, ¿ya? ¡Vámonos con tu música! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ya! ¡Ah, monstruo! ¡No, otra vez! ¡Para la izquierda! ¡Ya! ¡Para la izquierda! ¡Hasta que la bestia eres tuyo! ¡Ya! ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡Gracias!